El negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto Lo que siento por ti no puede ser legal No, 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 no. No, 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 no.